Fiscaliza el señor César Romero, designado por la Comisión Municipal de Boxeo de San Fernando del Valle de Catamarca. Médico doctor Hugo Pacheco, sin árbitro, el señor Ramón Moreno. El jurado estará compuesto por los señores Juan José Mosgo, Raúl Figueroa y la señora Marta Tapia. En el Rincón Azul, con un peso de 61 kilos, 230, 6'1", 230, de la ciudad capital de Santiago Drestero, Carlos Ubi Rodríguez. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 61 kilogramos, 6'1", de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, Patricio, el rey, Pedrero. Venía pautada a 6 rounds. El árbitro, Roberto Moreno. Esperando que la niña del cartel suba al ring para darle las instrucciones. Muy bien. Ante una última pelea de la noche. Tenemos un momento de gran interrupción. Más temprano en esta velada, Dante Pereira, de Catamarca, le ganó por puntos en fallo mayoritario a Daniel Alberto Rodríguez, de Entre Ríos. Luego el invicto crucero local, Abraham Bulacios, se impuso por puntos en 4 rounds, fallo unánime, a Facundo Torrimuñoz. No pelearon todavía Carlos Chumbita con Ernesto Chávez. Ni tampoco Adrián Bazán con otro mendocino de la velada, Claudio Aguirre. Y a boxear. Pantalón rojo para Pedrero. Pantalón negro para Rodríguez. Uno representa a Santiago. El otro, Mendoza. Digo Santiago, digo Santiago del Estero. Una de las 23 provincias que tiene la Argentina. La gente todavía está haciendo bromas con la pelea anterior. Y nosotros nos metemos en esta porque puede ser picante. Salió a mandar Pedrero. Es un hombre con exquisita técnica, muy depurada. Pero ha salido a agredir de entrada buscando el cuerpo con la izquierda al gancho. Pedrero pega justo, atención. Atado el santiagueño de arranque. Estamos en el primer capítulo. El respeto ese del cual fuimos hablando del público se fue deformando. Con el desenlace anterior. Primer capítulo. Hay que volar de aquí al final. Hay que acelerar. Para meter todo el contenido de aquí a la una. De a la una de la mañana de la Argentina, ¿no? Metió una zurda. Atrás, señores. Y lo hizo respirajar. En la mitad. Pedrero recién al bubi. Está trabajando con mucha firmeza con su mano izquierda el mendocino Pedrero. Se toma su descanso Pedrero. Que larga la zurda permanentemente. Que casi no ha tirado a la derecha. Ahí fallida. Erguido el boxeo del mendocino. Guerrero el boxeo del santiagueño. Y el catamarqueño que dice distancia. Hay mucho tiempo de inactividad para los dos. Ambos hicieron sus últimas performances. En la última parte del año pasado. Así que hay falta de ring. Se siente más en el bubi Rodríguez por ahora. El árbitro sponsorizado que mira atentamente. Y camina reculando. Desfilando el ring. ¡Tiempo! Se terminó el primero. Empezó lindo, terminó flojo. Y González que cuenta. Tarjeta imagino. Sí, sí. Diez para Pedrero. Nueve para Rodríguez. Un round en que dominó ampliamente el mendocino. Sobre todo con el manejo de la mano izquierda. Donde tuvo su arribo al cuerpo. Hay ciertas cosas que nos distraen. Porque todavía la gente sigue con mucha efervescencia discutiendo. Lo que pasó en la pelea anterior. Pero lo cierto es que aquí. Bien enfocado el mendocino. Con su zurda. Se llevó el primer parcial por 10 a 9. El 14 de septiembre. Luego de transmitir a Lucas Matisse. ¡Vamos, vamos, Morales, vamos! Estaremos con una velada de tres títulos. En Mendoza. En La Plata, provincia de Buenos Aires. Y arrancó el segundo capítulo. Hay que sacudir la modorra. Y por supuesto estaremos con las tradicionales entregas de Direct TV Boxing Show. Cada viernes a las 23 horas de Buenos Aires. Pedrero, pantalón rojo. Representa la provincia de Mendoza. Rodríguez, pantalón negro. Representa Santiago del Estero. Santiago. Atacando Pedrero. Cambió de equipo Pedrero. En la última pelea que lo vimos. Estaba con Pablo Chacón. El célebre olímpico. Atrás, los dos señores. Dije, Breck. Vamos, Borríguez. En Atlanta 96. Y por supuesto, campeón mundial de peso pluma. Ahora pasó a las huestes de Jorge Arias. En el equipo de Juan Carlos Rebeco. Y se lo nota más agresivo, más firme. Le falta combinar un poco con la mano derecha. Pero la zurda la trabaja bien. Ahí metió la derecha. Y castiga. Breck. Atrás, señores, Pedrero. Venga, venga, venga. Algo, algo. Breck, te dije. Camina atrás. Tiene siete derrotas el santiagueño. Tiene cuatro derrotas el mendocino. Buenos porcentajes de knockout de un lado y del otro. Fuerzas parejas. Ahí le ponemos la duda al knockout. Atrás, señores. Bien los dos, bien. Vamos. El autoritario. Dirigir del señor Moreno. Muy poco lo que está entregando en esta pelea Carlos Rodríguez. Todo de Pedrero. Buena upper. Atrás. Pareció bacelar el santiagueño. Lucido. Maniobra dibujada del mendocino. Que se quedó en eso. Al que le faltó continuidad. Después de haber sentido su oponente. Se han trabado, señores. Señores. Atentos. Háganle caso al árbitro. Nos quedó la adrenalina de la pelea pasada. Y esta fue como un bálsamo. Un paréntesis para todo lo que esperan los catamarqueños. La presencia de Mariano Abel Robledo. El crédito local frente a Oscar Núñez por el título latino CMB Welter. Esta fue el hielo en la palangana. Para lo que viene después. ¡Epa! Lo calzó Bubi, ¿eh? Lo calzó con la zurda. Se calentaron en el final. Señores. Señores. Tiene que haber descuento de puntos. Señores. Aceleraron de pronto y había sonado la campana. Ponga orden en esta noche de Catamarca, González. 10 para Pedredo. 9 y medio para Rodríguez. 20 a 18 y medio en favor del mendocino. Que estaba ganando muy bien la vuelta. Hasta que Bubi Rodríguez se despertó del letargo y sacudió una mano izquierda que no lo llevó a poner en mantranse. Pero cuanto menos lo confundió un poco al mendocino que estaba peleando en términos turfísticos con la fusta abajo del brazo. Aquí vemos escenas de esterrón que tuvo Yapa. O sea que se pegaron luego de la campana final. Ahí tenemos. Los dos fueron. Banquito. Venga, Pedrero. Aquí viene la reprimenda del árbitro. Son dos profesionales. Hagamos bien las cosas. Vamos. A boxear. Tercer round. Le dejará la marca. Tal cual reza el pantalón atrás del santiagueño al mendocino. O sea, se hizo sentir cuanto menos con la mano izquierda. Es a seis. No hay dominado y dominador. Fueron repartiendo. Golpes. Se está activando Rodríguez. Ahí metió una buena derecha. El Bubi mostró en el segundo que puede. En el tercero quiere confirmarlo. Y para después lo tenemos a Robledo y a Núñez. Por el título latino. Se va moviendo. Vaya la zurda el santiagueño. Fue de más a menos. Por ahora el mendocino. Bastante imprecisión de uno y otro lado. Sí, mucho letargo. Mucha laguna tiene esta pelea. Pedrero ahora la está pensando un poco más porque respondió con un par de impactos el peleador de Santiago del Estero. El pupilo del cirujano Morales. Aquel que alguna vez en el año 98 se dio el gusto de pelear en el Madison Square Garden de Nueva York. Frente al ser Shane Mosley. Bien los dos, señores. Lo tuvo sentido a Mosley en la primera vuelta. Y luego perdió por knockout técnico en seis. En aquel momento el cirujano Morales era dirigido por el maestro Amilcar Brusay. El disco rígido de Marcelo González. Que funciona de a ratos. Y en este caso porque lo permite la pelea. Anda, anda. Usted me avisa y lo reseteo, pero anda. Cada vez hay que resetearlo más. Estabaqueteado. Y hablamos del disco rígido de González porque arriba Santiago y Mendoza no entregan lo mejor. Se van en amagos. Sí, al mendocino. Que a veces parece jugar. Está bajo el ritmo de la pelea y no levanta. Cuando parecía que Pedrero se iba a llevar el mundo por delante. El Hugo Rodríguez que vuelve a responder en este caso. Cerrando la vuelta con un 10 para el santiagueño. 9 y medio para Pedrero. Ahí viene lo mejor, González. No, lo que viene después. Del cuarto en adelante, digo. Exactamente. Ya acabó la primera mitad. Bueno, 29 y medio para Pedrero. 28 y medio para Rodríguez. Sobre el final, el Bubi volvió a acertar un impacto. Con lo cual, por el canto de una uña, se quedó para nosotros con la tercera vuelta. 8 de septiembre. Hard Rock Hotel de Las Vegas, Nevada. Lucas Matisse contra a José Olu Según. Título mundial interino super ligero del consejo. Pero eso no será todo. Vamos, fuera, vamos. Porque allí estará peleando Randal Bailey, el campeón welter de la FIB, frente a Devon Alexander. Todo esto en exclusiva por DirecTV Sports. Por el 610. Cuarto capítulo. Rojo el pantalón de Pedrero. Negro el pantalón de Rodríguez. Vieron los números de Marcelo González. Fueron repartiendo rounds. En lo numérico está abierta la historia. Arranca la segunda mitad de pelea. A ver si el santiagueño saca credenciales. Si despierta de la siesta. Ahora por lo menos está asumiendo la iniciativa. No lo está dejando hacer a Pedrero. No lo deja pensar. No lo deja trabajar libremente con la mano izquierda. Cuanto menos por momentos le ganó el centro del ring al mendocino. Que ahora vuelve a retomar el dominio posicional del cuadrilátero. Porque golpes por ahora en este asalto no hubo. Socarrones los hinchas. Sí, uno empezó a gritar uruguayo, uruguayo. Pero ya no está el uruguayo, señor. Ya se fue Torres. Victorioso para nosotros en el round 10. En los números bien ganada por Gramajo. El que armó lío fue brígido. Mientras tanto ataca a Pedrero. Lateralmente moviéndose el santiagueño. Se mueve pero no tira manos. Parecía que quería establecer el dominio del ring. Pero otra vez Pedrero, simplemente con el avance y con esa izquierda que llegó en anticipo, se está quedando con este parcial. Le están haciendo honor a la sienta. Tienen razón ustedes. Vamos todos. Yo diría que vamos, hagamos bien las cosas. A despertar, muchachos. Que falta lo mejor. Muchachos, haga bien las cosas. Son profesionales. Vamos. Vamos, vamos. Háganle caso al esponsorizado. Viene el árbitro. Porque el árbitro además de velar por la seguridad y porque se cumplan las reglas, tiene que velar por el espectáculo. Y así, cateando así, amenazando en algún momento con alguna descalificación mutua por falta de acción, los puede mover a ser más activos, ¿no? Está en la sensación Pedrero cada vez que lo veo que derrocha calidad. Que no la aprovecha. Que no la utiliza en su esplendor. Que no acelera a fondo para mostrar y plasmar todo lo que sabe arriba. Y ahí es donde vive el boxeo de Bubi. Rodríguez todavía. Buen movimiento así de Pedrero, cerrando con el gancho al hígado. ¡No, no, señor! ¡Levante la mano! ¿Por qué? No le gusta. Al árbitro no le gusta eso. Y lo retó. Y el árbitro dirige con gustos personales. No, levante la mano, no muestre. No quería muestras burlonas el árbitro de la contienda. ¡Ay, Dios! 10 para Pedrero, 9 y medio para Rodríguez. 39 y medio para el mendocino, 38 para el santiagueño. Bueno, otra vez la iniciativa. En este caso sí podemos rescatar algunas acciones lucidas en cuanto a la ofensiva por parte del peleador Cuyano. Sobre el final quiso sobrar un poquito y el árbitro lo retó. Aquí vemos escenas de la vuelta, el duelo de Javs, pero siempre más filoso, Patricio El Rey Pedrero. Segundo. ¡Vamos, vamos, Mendoza! ¡Banquito, Mendoza, vamos! ¡Vamos, vamos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo, vamos, vamos, vamos! ¡Hop! Es suyo, Perazo. Bueno, bueno, bueno. Gracias por el regalito. Este caramelo espero que más tarde se transforme en sabroso cuando venga al fondo de Robledo y de Núñez. Creo que sí. Está aquí entre la multitud un hombre que hizo grande al boxeo de Catamarca, siendo el único deportista de esta provincia que ganó un título mundial en cualquier especialidad. Nos referimos a Huguito Soto, aquel que en Las Vegas se consagró campeón del mundo de los moscas en la versión de la AMB derrotando al venezolano José Bonilla. Fue en el año 1998. No duró mucho ese título, ya que en el Madison también lo perdió frente a otro venezolano, Leo Gámez. Está Luis Armando Soto también, ¿no? El hermano mayor de Hugo, Luis Armando Soto, fue el segundo campeón argentino que dio a esta provincia. Campeón ligero nacional tras derrotar a ese indescifrable jujeño llamado Jesús Romero. El primer campeón que dio Catamarca de boxeo fue Oscar Cachín Díaz en la década del 70. Luego Luis Armando Soto y por supuesto Hugo llevó a Catamarca a la máxima gloria con ese mundial mosca de la asociación. Aquí Pedrero de rojo. Aquí Bubi Rodríguez de negro. La gente está inquieta. La gente quiere acción, González. La tuvo de sobra en la primera pelea, por eso. La gente se extasió en el round 10 pasado. Veremos. Gracias a la gente de Catamarca por ese cartel que ahí veíamos. Gracias por venir. Los agradecidos y de verdad somos nosotros. Ahí atrás, DirecTV Sport. El 6-10. Lástima que haya que irse tan rápido, ¿no? Hay que volar. Un DirecTV Sport, amigos del boxeo, que promete para el mes que viene, cuchillo, tenedor, servilleta y plato grande. ¿Y habrá alguna sorpresa pesada también en septiembre? ¿Más sorpresas me quiere dar? Ojalá que sí. ¿O no le gusta recibir sorpresas? Más si está el tanque salgado. Hablando de pesados. Nuestro productor. Acá la gente sigue. Y nosotros casi que nos desentendemos de lo que pasa arriba porque pasa poco, porque queremos ver el fondo. Que se viene en breve nada más. Los dos aceleraron siempre en el filo de la campana. Sí. Y Pedrero ganó en el pique. En este caso sobre el final. El final 10 para el mendocino, 9 y medio para el Gubbio Rodríguez. Tenemos una tarjeta de 49 y medio para Patricio Pedrero. Y 47 y medio para el peleador de Santiago del Estero, que allí está siendo atendido por Eduardo, el cirujano, Morales. La izquierda de Pedrero es muy lucida, técnicamente hablando. Cuando combina los golpes, sobre todo desde la media y la larga distancia también. Pero le faltó totalmente profundidad por Endé. Le faltó potencia y capacidad de definir una pelea muy pero muy apática en cuanto a la actividad que han desarrollado. Lucha Laguna, mucho estudio y ahora veremos qué nos entregan en la parte final. Último romperazo. Hagan el paso atrás y boxe. Es bueno los pronósticos mi comentarista. Dijo, estos señores pelean hasta el sexto seguro. Y aquí están. Yo le levanto la mano al árbitro. Bueno, que se lució. De rojo Pedrero, de negro Rodríguez. Han firmado y da los puntos. Me parece. Ninguno va a romper el molde. La llevarán de aquí hasta el final, así cortita la pelea. Sin demasiada sorpresa. Han peleado a ritmo de exhibición. Salvo alguna izquierda picante de Pedrero al principio, esa devolución que hizo Rodríguez en la tercera. Bueno, el resto fue mucho escarceo y mucho de esto, ¿no? De mantener la media distancia, de estudiarse, de moverse. Una linda exhibición, pero tuvo poco de recia esta pelea. Se mueve Pedrero. Para acá y para allá. La gente silba. Deja lo suyo. Pedrero tiene la pelea en el bolso. Pero pelea para él. Sabe que no tiene que arriesgar más de la cuenta. Y así, y lo vuelvo a utilizar el término, con la fusta abajo del brazo, término de la popu en el turf. Se va a encaminar hacia una victoria por puntos y es que no pasa nada raro en los segundos que quedan. Se va consumiendo como una vela la pelea. ¡Ven atrás, señores! Vendrá rápido el fondo. Rápido, rápido. El de Robledo y Núñez. Sobre todo para encender el entusiasmo del público que se pinchó luego de la gran pelea que vimos entre Torres y Gramajo. Fue tan bueno ese final, ese sprint del Raúl 8, 9 y 10. Con caídas, con polémicas. Se mueve y se mueve, Pedrero. Trabaja con los pies, naturalmente. Pegui salió. Tuve una pelea. Tuve un arrebato ahí, Rodríguez, pero no fue claro. Piadosa llegar a la tarjeta. Piadosa llegar a la campana. Rumsay. En Catamarca. ¡No, Rodríguez, no, Rodríguez, no! El árbitro, cuando cualquiera se sale del molde, lo apercibe. ¡No, no! Se ve bien la derecha de Rodríguez, que se burla y el árbitro lo resta. Se terminó. Final del boxeo. El tutor dijo basta. Un reto para acá, un reto para allá. Y González tiene dos números. Diez para Rodríguez, nueve y medio para Pedrero. Sobre el final otra vez, Rodríguez. Llegó con una surda. Burla va, burla viene. El reto del referí. Y nosotros que tenemos una tarjeta de 59 a 57 y medio en favor del peleador que nació en Tupungato. Pero que está radicado en Luján de Cuyo. Siempre en la provincia de Mendoza. Poco, realmente poco han entregado Pedrero y Rodríguez. Se pudo apreciar la técnica del boxeador de Mendoza. Pero carente de profundidad, trabajó para él. Para nosotros se va a llevar la victoria mientras le dedica esta pelea a sus seres queridos. Quiero agradecer muy profundamente a toda la gente que ha apoyado este evento. En especial Maximiliano Rivera, director de asistencia aquí de la provincia de Catamarca. Al profesor Edgar Vélez, director de Deporte Social. Al señor Rodolfo Micone, secretario de Minería. Y al diputado provincial Marcelo Rivera. Bien, Peralta ya tiene las tarjetas en la mano, sube un escalón, sube el otro. Habla con Ricardo Arán, va a transponer las cuerdas del ring. Ya con el micrófono en mano para darnos a conocer la decisión de este combate en peso ligero. ¡Vamos, Peralta! Peralta, Peralta, no, hay un número que no le queda claro. Que no le cierra al anunciador. Vuelve la tarjeta a manos del fiscal de la Comisión Municipal de San Fernando del Valle de Catamarca. Que también ha trabajado muchísimo para que todo salga bien. Agarraron el liquid, corrigieron. Y ahora sí, Rubén Peralta y el fallo de la pelea. Fallo del combate. Es decisión unánime. Tarjeta del señor Mozo. 60 a 55 y medio. Tarjeta de la señora Marta Tapia. 60 a 56. Tarjeta del señor Figueroa. 60 a 57. Ganador por puntos, Patricio Pedrero. Ganó Pedrero. La piedra en el zapato santiagueño. El mendocino se queda con la victoria. Poco lucida, pero victoria al fin.